¡Hola, pocoritos! ¿Qué tal? Me llamo Suhyeon y soy coreanita. Aunque todavía hace frío, creo que ya está viniendo la primavera. ¿Qué planes tienen esta primavera? Unos amigos me pidieron unos videos que quieren ver en mi canal. Y esos fueron preguntas y respuestas, las cosas sobre mí, reacciones de los coreanos a los dulces mexicanos, etc. Por eso yo hice estos videos para ellos. Ahora, en ese video, yo quiero preguntarles acerca de qué videos están esperando. Si te dejas un comentario, yo voy a tratar los temas de mi canal. Por favor, dejen muchos comentarios, mis cocoritos. Y por último, muchas gracias por ver mis videos. ¡Tengan linda noche y hasta luego! ¡Adiós!